... Efectivamente estamos enfrente del Ayuntamiento. Hace poco terminamos la primera fase, que era una fase que garantizaba todos los elementos estructurales del edificio. Nos comprometimos a realizar el proyecto de instalaciones, divisiones, y los elementos funcionales que le acaben dando, lógicamente, la tarea que tiene que tener para emergar las dependencias municipales. Lo hemos terminado, está en fase de supervisión el proyecto, tal como habíamos programado. Yo ya hablo con el alcalde esta mañana, vamos a firmar el convenio, porque saben ustedes que es cofinanciado, 80% la consejería, 20% el ayuntamiento. El convenio lo vamos a firmar en un plazo no más allá de un mes, mes y medio. Se empezará, una vez que esté la supervisión hecha, la licitación de la obra, estaremos también con la obra adjudicada para final de año. Ese proyecto tiene un poco más largo de ejecución, tiene en principio 18 meses de ejecución, pero en todo caso, antes de que haga la legislatura, el alcalde podrá estar en las nuevas dependencias. La casa con el consistorio estará listo también y funcionando, con lo cual determinadas obras, inversiones y grandes proyectos que teníamos en medio o sin acabar van a finalizar y gracias a esta consejería, de la que menos me preocupo porque sé que lo que se dice se cumple y se va haciendo, además de que lógicamente el consejero lo conocemos todos.